¿Qué es el dólar? Así que por ese lado, estos movimientos dólar sí nos han beneficiado. Y obviamente que en el tema de alquileres nada ha cambiado, sigue cada vez peor y va a seguir en esa línea mientras no se trate la posibilidad de modificar la ley de alquileres. Así que por un lado estamos bien y por otro lado bastante preocupados porque en el tema de alquileres cada vez se reduce más la posibilidad de oferta de alquiler, sea casa o departamento. Estamos hablando en general, todo lo que tenga destino de vivienda familiar, es cada vez peor la situación porque no hay oferta de alquiler. Está dado por dos situaciones, por una situación, perdón, que es fundamental, que es la proximidad a las elecciones. Entonces todos aquellos que tienen resguardado su dinero en los bancos, sin duda que los están retirando y en algunos casos aprovechando estas subas del dólar para cambiarlos a peso y salen a comprar al mercado algo que les garantice conservar ese dinero que vienen con tanto tiempo ahorrando. Así que son más que nada inversores, porque lamentablemente el resto es imposible porque no hay capacidad de ahorro y menos de una línea de crédito hipotecario. Así que lo que se está moviendo es en esa línea de gente que tiene sus ahorros, que los están retirando de los bancos por una cuestión de seguridad, próximas elecciones y buscan resguardarlo en lo más seguro por hoy que es el ladrillo. ¿El precio de las viviendas está dolarizado o se va actualizando respecto al tema? Se dolariza de modo de tenerlo como referencia, pero se termina concretando en peso, porque no olvidemos que el dólar no es moneda de curso legal en el país. Entonces, vuelvo a decir, podemos tener como valor de venta referenciado en dólares, pero en el momento de la escritura debe estar expresado en peso y en mayor parte el pago también se hace en peso. No estoy negando que se hayan hecho algunos pagos en dólares, pero mayormente el dólar está figurando como referencia por lo más próximo que tenemos a la inflación. Entonces, por eso se toma como referencia y en algunos casos menores como pago también.